cuando están preparados para la campaña de mañana cuando están preparados para mañana mañana será una fiesta tremenda una bendición hoy estuve ahí ya en el polideportivo de Rafael Calzada y se está palpando algo poveroso, algo tremendo que Dios va a hacer ¿por qué? porque Dios ama que los prevecadores y las iglesias salgan a las calles porque ¿dónde prevecaba el Señor? ¿dónde prevecó más? ¿adentro de la iglesia o afuera? afuera, Él andaba de aritea en aritea andaba por todos lados prevecando porque Él ama a las almas ¿cuántos aman a las almas? levántelos manos y apláudales fuerte los que aman las almas, ven salen mira este vino motorizado bueno, vamos a escuchar un testimonio a ver, ¿no está el muchacho o no? ven, ven hermano, ven denle un fuerte aplauso a nuestro hermano vamos a escuchar un testimonio ¿qué pasó, Juan? bendiciones para todos acá el hermano Claudio que levantó un pacto de ladrillo para poder cumplir con el dinero trae la moto para ofrendar acá a la iglesia y acá todos los papeles en la bendición gran fuerte aplauso sí, bueno ¿todo bien? bien, bien ¿qué sentiste? ¿qué te llevó a sembrar eso a la casa del centro? la moto eh, eh, pedí por salud y bueno ¿para ti qué enfermedad tenías? de los pulmones ¿qué problema hay? eh, intoxicado intoxicado viniste y oramos hace rato que tuvieras ¿sí? estaba trabajando con una camioneta que trabajaba lujo de una cifra adentro y bueno era tanto eh, de a poco, de a poco y la soy un consejo normal hasta que no sé qué ¿qué decían los médicos? y bueno que que está un poco complicada la cosa así que si yo te regalé las cosas me han hecho lo mejor y ahora ¿cómo están los pulmones? sí, mejor ¿ah, mejor? sí en agradecimiento la moto para el Señor sí aquí ¿cuántos saben que Dios le va a dar mucho más? vamos a dar levante la mano levante la mano vamos a dar por él amado Dios la gente dice que tú amas a Santa Torre de Cresc y generoso se vio él con los cargados a su casa a su iglesia para que podamos pagar los gastos de tu casa padre declaro la bendición sobre tu vida hijo por tu buen corazón por ser acarapesido a Dios por todo lo que ha hecho contigo pero prepárate porque entras en una nueva temporada de prosperidad de bendición de cielos abiertos porque Dios ama al Salvador alegre tú has sido uno de ellos en esta noche y el 2018 será el mejor año de tu vida y de todo lo por día por la sangre de Cristo amén amén y amén de la muerte amén y amén amén Gracias.